Bienvenidos al podcast ahora de artículo 66, les saluda Marlin Balmaceda y que me acompaña Slish Villachica. Hola Marlin, un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con el podcast informativo correspondiente para este jueves 9 de febrero del 2023. 222 presos políticos vienen a la ciudad de Washington, fueron liberados. Aleluya, gloria a Dios. Entre ellas está Félix, yo estoy en comunicación con el Departamento de Estado, así que es confirmada la noticia y estoy muy muy feliz, muy agradecida con el Señor. Así despertó Nicaragua este 9 de febrero de 2023. 222 personas presas políticas salían de las cárceles del país, muchas de ellas encerradas hace más de tres años y sometidas a torturas. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo los enviaba por aire hacia Estados Unidos. Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua. El magistrado Octavio Rochú, presidente de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, fue el encargado de confirmar la noticia. El régimen de Ortega decidió desterrar a líderes políticos y empresariales, periodistas, representantes de la sociedad civil y estudiantes. Seguido, los diputados ante la Asamblea Nacional los declaraban apátridas. Se cierra la votación. 85 votos a favor, 0 en contra, 0 obtenciones, 6 presentes. Se aprueba el artículo 4 y con él queda aprobada la ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense. Primero, aprobaron reformar el artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, para establecer que las personas consideradas traidoras a la patria pierdan la calidad de nacional nicaragüense y después aprobaron la llamada ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense para incorporar el cambio a la Carta Magna. El apuro fue tal que dicha norma entró en vigor de manera inmediata. Los 222 excarcelados fueron enviados directos a Washington. Estados Unidos facilitó el traslado seguro de los exreos políticos al aeropuerto internacional Dulis y les venido atención médica ilegal al arribar al país. Los nicaragüenses fueron trasladados a un hotel con la opción de quedarse ahí o marcharse con sus familiares y amigos. Entre los liberados están los rivales presidenciales de Ortega, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Medardo Mairena, Noel Vidaure y Miguel Mora. También fueron liberados los líderes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez, los líderes campesinos Freddy Navas y Pedro Mena, los ex directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada, el banquero Luis Rivas Anduray, las líderes del movimiento Unamos, entre ellas la galardonada ex guerrillera sandinista Dora María Telles y el joven autoconvocado Sergio Beteta, conocido por quemar la bandera rojinegra en el año 2020, en protesta para exigir la libertad de los presos políticos. El régimen también expulsó a los tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un laico de la diócesis de Matagalpa, así como al padre Óscar Benavides, párroco de Mulucucú, de la diócesis de Siuna y al padre Enrique Martínez Gamboa, párroco en Managua. Asimismo, en la lista incluyó a sus fieles Roberto Larios, quien era el portavoz de la Corte Suprema de Justicia y Humberto Alejandro Pérez Larga Espada, ex alcalde sandinista de Jalapa y Nueva Segovia. A Estados Unidos también fue enviado el sandinista histórico Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como el chino Enoch, a quien el régimen le imputó los delitos de tráfico ilegal de droga y tenencia ilegal de armas, después que el ex paramilitar confesó se rebeló contra Rosario Murillo. Con la bandera de Nicaragua en mano y muy emocionada por la noticia, la hija de la ex rea política y defensora de derechos humanos, Evelyn Pinto, llegó al aeropuerto de manera inmediata. Súper nerviosa, dejé todo tirado, estaba trabajando, lo dejé todo tirado, yo dije yo me tengo que ir al aeropuerto, llamé y me dijeron que iba a comunicarse conmigo unos días y yo dije no puedo esperar más, me voy directamente y gracias a toda la comunidad nicaragüense que está acá en el DMV, nos reunimos inmediatamente a venir a recibirlos, hay muchas personas en Nicaragua que tienen a sus familiares que posiblemente vienen en el avión, que no están acá, entonces nosotros vamos a recibir a los que tienen familias en DC, a los que tienen familias en otros estados para que ellos puedan llegar a su destino, no nos han dicho nada, mi mamá es Evelyn Pinto, tiene 63 años, en su cumpleaños es el 27 de febrero. Esto expresó el ex precandidato presidencial Félix Maradiaga al llegar a Estados Unidos. Cuando la oscuridad de una celda es insoportable para el alma humana, uno siente que hay un radio de luz que entra por la rendija más inimaginable, ese radio de luz es el amor inmenso, sobre todo en Nicaragua. Yo les quiero decir que la oración en todo momento, no solo mía, sino de cada otro que hemos estado por esta travesía, es salir de ese lugar sin un solo resentimiento en nuestro corazón, porque en el momento en que salgamos con moda en el corazón, entonces ahí habremos empezado a perder una batalla que inició hace muchos años, que no es una batalla ni política ni partidaria, especialmente para construir ese sueño porque tanto ha trabajado nicaragüense es de los más diversos colores, pensamientos y orígenes. Yo solo les quiero decir que estoy profundamente emocionado por la lucha de tantas personas, sobre todo por las esposas, sobre todo por nuestras hijas, los esposos, los amigos, las amigas, los sacerdotes, los pastores de las diversas denominaciones y también no puedo guardar silencio a la diáspora nicaragüense de distintas partes. ¡Felicidades de Nicaragua! Que la patria se lleve en el corazón. Los américas de Nicaragua no me han querido desterrar, Nicaragua se lleve en la sangre. ¡Felicidades de Nicaragua siempre! Luego de alojarse, Juan Sebastián Chamorro salió a las calles a saludar a los nicaragüenses y medios de comunicación que aguardaban en las afueras del hotel. El ex aspirante presidencial sostuvo que nunca dejará de ser nicaragüense. Con la frente en alto, no fuimos avisados, obviamente que habíamos salido libres, sino que nos dimos cuenta al momento de que nos dieron nuestra ropa en la noche y nos llevamos a otra celda, nos montaron cerca del aeropuerto. Nuestra expectativa, algunos de nosotros pensábamos que íbamos a la cárcel modelo y en ese momento los buses, los tres buses que transportaban a los presos que venían del chipote, dobló hacia la derecha en la Fuerza Aérea. Y ahí nos dimos cuenta que salíamos volando del país, no sabíamos a dónde, hasta que obviamente ya fuimos informados. ¿Cuándo le informaron de la exigencia de que tenían que dejar de ser nicaragüenses? Eso lo conocimos de sorpresa en el vuelo, de que habíamos dejado de ser nicaragüenses. Obviamente que un trámite de esa naturaleza no nos quita la nicaraguanidad que tenemos, sino que nos sentimos mucho más orgullosos y más comprometidos con Nicaragua que lo lucho por la democracia. ¿Con qué idea salir de la cárcel? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el tiempo en particular que están perdiendo a pena? ¿Su familia? Pero entenderás que la gente quiere saber qué va a pasar ahora. Bueno, en primer lugar fueron momentos muy difíciles, meses de mucha reflexión, mucha oración, mucho compañerismo. Una comunidad interna que hicimos todos los presos políticos, logramos hacer una comunidad muy linda. Estoy todavía saliendo de la cárcel, de la cárcel, literalmente. Tengo menos de 12 horas de haber salido. Obviamente no he visto a mi esposa. Ya viene en vuelo para acá a DC y rehacer la vida, reanudar ese camino de la vida después de este encierro injusto que fuimos sometidos todos los días. El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que la expulsión de los líderes opositores y gremiales fue una decisión unilateral del gobierno nicaragüense. El portavoz Ned Price apuntó que las autoridades estadounidenses solo se aseguraron que cada uno de los ex reos políticos deseaba viajar a Estados Unidos. Para la administración de Joe Biden, la decisión de los Ortega Murillo es un paso positivo y constructivo, pero no panacea a las preocupaciones que tienen sobre Nicaragua. Price recalcó que las sanciones del régimen siguen vigentes. La vocera del régimen, Rosario Murillo, también sostuvo que se trató de una decisión soberana. Mientras tanto, Daniel Ortega se preparaba para dar un discurso a la nación, principalmente a sus bases. Ha decidido realizar la expatriación y el traslado de las personas que fueron juzgadas, sentenciadas por atentados contra la soberanía nacional. Esta decisión soberana del Estado nicaragüense se ha tomado en ese interés supremo de nuestra patria de vivir en concordia. No estamos pidiendo que nos levanten las sanciones. No estamos pidiendo nada a cambio. Es un asunto de honor, de dignidad, de patriotismo y de que se lleven a sus mercenarios. Sin embargo, la situación causó muchas dudas. Para el analista político Enrique Sáenz, la liberación del grupo de presos políticos demuestra que la dictadura está golpeada. No existe la pena de destierro en Nicaragua. Y entonces aparece este sirviente de Ortega aplicando una ley que no existe, sobre la base de otra ley que tampoco existe, sobre la base de una reforma constitucional que tampoco existe. Son evidencias de la precipitación, de la desesperación y de lo golpeado que está. Ahora se abre un nuevo escenario, un escenario distinto al que nos encontrábamos. Porque la calidad de las personas que fueron liberadas, y hay que decirlo, ni uno solo, independientemente de la edad, de la afiliación política, de la ocupación o de el género, ni uno solo cláudico. Vienen llenos de fuerza moral que imprime confianza al pueblo nicaragüense para seguir en la lucha por restablecer la democracia en Nicaragua. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales celebraron la libertad de las 222 personas excarceladas políticas, pero denunciaron que en una flagrante violación les recetó destierro. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, dijo por su parte que la libertad de estos presos políticos es demostración de que la presión internacional es imprescindible con la dictadura, pero sostuvo que los crímenes cometidos contra estas personas no deben quedar impunes. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y políticas dejaron en claro que aún hay 38 personas encarceladas injustamente en el país que deben ser liberadas a lo inmediato, entre ellas los presos políticos involucrados en la masacre del 19 de julio del 2014, Marta Candelaria Rivas Hernández, la única presa política, el abogado Manuel Urbina Lara, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, el sacerdote Manuel García y Monseñor Leonardo Urbina. Esta fue la excusa de Ortega al intentar explicar las causas del por qué algunos se quedaron en el país. Ante esta lista, esta lista que era la lista realmente, la lista original con 228, 228, Entonces vienen y nos responden que de la lista ellos no aceptan a cuatro prisioneros que están por todo esto delito. No lo acepto, dice. Durante su discurso, Ortega se mostró inconforme con que Monseñor Rolando Álvarez haya decidido quedarse en el país, aunque eso le costará la cárcel. Está desquiciado, está desquiciado, está desquiciado. Pero bueno, eso tendrán que determinarlo ya. Uno, las autoridades judiciales que están lógicamente a fondo ya con el caso de este señor y las autoridades médicas que tendrán que también atenderlo, porque ahora que igual a modelo llegó, que era un energúmeno. Mientras tanto, fuentes de la Iglesia Católica afirmaron bajo anonimato a medios internacionales que el obispo Álvarez se negó a abordar el avión y ser desterrado. Las palabras del líder religioso fueron que sean libres. Yo pago la condena de ellos. Aquí termina el episodio de este jueves. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter como arrobaarticulos66nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!